Este es el último encuentro que tenemos, si bien han ido cambiando los niveles y los establecimientos educativos. En primer lugar, como dijo Ángela, yo soy defensora de niñez, adolescencia e incapaces de la segunda circunscripción, es decir, de la ciudad de Villa Medacedes. Y, bueno, estoy participando, digamos, de este encuentro, que me parece muy importante que los funcionarios del Poder Judicial puedan conversar con otros ámbitos de gobierno, digamos, en este caso, como es el Ministerio de Educación, a los fines de poner en conocimiento la manera o la forma de trabajar respecto de algunas temáticas. Y también nos sirve a todos, porque de esa manera yo soy convencida de que lo más importante para abordar cualquier problemática que tenga que ver con los niños, niñas y adolescentes, tiene que hacerse de manera interdisciplinaria y también interinstitucional. Es decir, nadie puede solo, cada uno en su área, resolver algunas cuestiones que son fundamentales y que son complejas. Es decir, todo lo que ocurre a nivel familiar y todas las cuestiones que van surgiendo dentro de ese entorno es complejo y necesita una mirada amplia y, bueno, y para eso necesitamos el compromiso de todos los actores sociales. Entonces, yo valoro mucho que me hacen convocado y también valoro mucho la gente que, bueno, que apuesta a eso y está hoy conectada para escuchar brevemente algunas temáticas que voy a tratar, pero básicamente me parece que es más productivo que me realizan algunas preguntas que, digamos, para entender y ver por dónde o lo que necesitan, digamos, saber respecto a algún tema en particular. La propuesta del tema, es decir, el eje, está puesto en la responsabilidad parental y la deserción escolar. En relación a la responsabilidad parental, a los fines de determinar, en este caso, quién o quiénes son los encargados en el caso del cuidado de un niño o niña adolescente y esto relacionado, obviamente, con el derecho a la educación. Entonces, partimos de la idea de que el cambio de paradigma, es decir, de un sistema de patronato al sistema de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tiene por eje al niño o a la niña y a este joven como un sujeto de derecho, ¿sí? Y entonces, no solo ha habido cambios y modificaciones en cuanto a la materia legal y a algunas regulaciones, sino que también ha sufrido cambios positivos en las terminologías que utiliza el nuevo Código Civil y Comercial. En este caso, ya no hablamos más de patria potestad, es decir, que es lo que antes se denominaba a lo, digamos, los derechos que tenían los padres respecto de los hijos menores de edad, sino que hablamos de la responsabilidad parental. Y en este caso, la responsabilidad parental lo define la ley como el conjunto de derechos, el conjunto de obligaciones, principalmente de obligaciones que tienen los progenitores sobre la persona y los bienes de los hijos, mientras estos sean menores de edad. ¿Para qué? Para su protección y para su desarrollo integral. Y como les decía, hay principios que rigen la materia de la responsabilidad parental y que ponen en eje al niño o a la niña o adolescente. Y estos principios hacen alusión, básicamente, en un primer término, al principio del interés superior del niño. Es decir, el interés superior del niño es la satisfacción máxima de todos sus intereses. Quiere decir que ante la legitimidad de otros derechos, siempre se va y estando en pugna los derechos del niño o niña o adolescente, lo que va a priorizarse y lo que va a atenderse es a respetar este derecho que es de la niñez. Otro de los principios que está sustentada la responsabilidad parental es el derecho de ser oído del niño y la capacidad progresiva. Es decir, que hay que tener en cuenta, de acuerdo a las actitudes físicas, las actitudes psicológicas y obviamente las actitudes madurativas de cada niño, vamos a tener que tener en cuenta en todas las decisiones, no solo que adopten los adultos responsables de su cuidado, sino también, en el caso de la justicia, tener en cuenta la voz del niño, es decir, el derecho que tiene él de expresarse y que la opinión sea tenida en cuenta. No necesariamente lo que el niño o niña o adolescente quiera es lo que va a suceder, es decir, no es que tenemos que plegarnos necesariamente a ese deseo, sino que se lo va a hacer en función de su mejor interés, evaluando obviamente las condiciones y también escuchando lo que este niño o adolescente tiene para decirlo. Además, hay establecido en el código, respecto a la responsabilidad parental, hay mucha regulación respecto a este tema, es decir, quién lo ejerce, y en este caso hay reglas que están establecidas, que en el caso de, por ejemplo, de la convivencia de padre y madre, o en el caso de que cese la convivencia, por ya sea por una cuestión de separación de hecho o por una situación de divorcio, ambos padres se entiende que ejercen la responsabilidad parental de las cuales son titulares, salvo que por alguna circunstancia se plantee que uno esté privado o que el otro esté suspendido también de la responsabilidad. Pero en ese caso, existiendo doble vínculo filial, se supone, y la ley así lo prevé como regla, que el ejercicio le comprende a ambos padres. En el caso de un niño o niña o adolescente cuyo vínculo filiatorio es único, es decir, obviamente lo va a ejercer ese único, o esa única, en este caso, progenitora. En caso de muerte o ausencia con presunción de fallecimiento de uno de los progenitores, el ejercicio de la responsabilidad parental la va a ejercer el otro. A partir de esta figura que regula las obligaciones, los derechos de los progenitores, hay otras figuras legales que derivan de esta responsabilidad parental y que tienen que ver con el cuidado personal, la delegación del cuidado personal o el ejercicio de la guarda o tutela por parte de un tercero. En este caso, ¿qué es lo que dice la ley? De esta responsabilidad parental surge lo que es el cuidado personal. ¿Y qué es el cuidado personal? Es el cuidado cotidiano que ejercen los progenitores. Y que se supone que si lo ejercen de manera conjunta, todo lo que autoriza un progenitor se sobreentiende que lo autoriza el otro. Bueno, como regla general también el cuidado debe ser compartido, ¿sí? Ya no hay una preferencia en que en el caso de padres separados o padres divorciados la tenga que ejercer la mamá o la tenga que ejercer el papá. No, la regla es que el cuidado sea de manera compartida. Y hay modalidades, digamos, hay modalidades que pueden ser alternar en el domicilio del papá y en el domicilio de la mamá o tener un domicilio, es decir, un cuidado compartido, pero una residencia única. En el caso, digamos, fijar una sola residencia, ya sea en el progenitor o en la progenitora. En el caso de que haya desacuerdo y que los padres no puedan ejercer de manera conjunta, el juez, obviamente, a través de un proceso, va a determinar que esta responsabilidad a la ejercer los dos de manera conjunta, designando qué tareas y qué cuidado va a hacer cada uno, o lo puede hacer de manera unilateral, o lo puede designar, como le digo, unilateralmente. Pero también hay otra realidad, y es que a veces la familia no solamente es la mamá y es el papá. Hay veces que ni la mamá ni el papá están en condiciones de ejercer esta responsabilidad parental de los cuales son titulares, y entonces es que surgen dos figuras, en realidad surge una figura que es la guarda, pero bajo dos modalidades, que puede ser por delegación de la responsabilidad, es decir, cuando la mamá y el papá le delegan, le dan el ejercicio a otro, que puede ser un pariente o un referente afectivo, para que ejerza el cuidado cotidiano de ese niño. Lo que no significa que esta mamá y papá van a perder la titularidad de la responsabilidad parental, y conservan el derecho de supervisar la educación, la salud de los hijos, pero lo que estamos diciendo lo está cuidando otro, lo está cuidando por delegación un abuelo, una abuela, un tío, una tía, o un padrino, es decir, alguien que le sea de referente afectivo a ese niño, o niña. O también puede suceder que la justicia, por alguna situación de gravedad, de riesgo, o alguna irregularidad, o vulneración de derechos respecto de los chicos, diga, le vamos a sustraer del ejercicio de la responsabilidad parental a esta mamá y a este papá, y lo vamos a poner en cabeza de un familiar, como decía, que puede ser familia extensa o referente afectivo. Pero esta figura no es una figura eterna, es decir, no es que se otorga una vez y va a durar hasta que el niño cumple la mayoría de edad. No, es una medida que tiene, que antes no era así, pero a partir de la modificación de la ley, es decir, del Código Civil, se fija que el plazo es de un año y que revisable puede prorrogarse un año más, y ya ahí hay que resolver la situación de este niño. Si va a entrar de vuelta a la esfera de cuidado de los papás, o si este niño no puede continuar con los papás, y bueno, habrá que darle la seguridad jurídica a través de otras figuras legales, como la tutela, a ese tercero pariente o referente afectivo que venía cuidando en calidad de guardado. Lo que siempre hay que evaluar y lo que siempre hay que buscar es el mejor bienestar para el niño, y en función de eso es que se han dado todas estas opciones legales que permiten poner a los menores en una situación de protección en caso de que así lo necesiten. Esto en relación a lo que yo vengo diciendo de la responsabilidad parental. Claramente hay un artículo, que es el artículo 646 del Código Civil, que establece cuáles son los deberes y derechos que tienen los progenitores, y habla específicamente de cuidar al hijo, de convivir con él, de prestarle alimento, educarlo, considerar las necesidades específicas de los hijos, respetar el derecho a ser oído y participar en el proceso educativo, prestar orientación y dirección para el ejercicio de sus derechos, respetar y facilitar el contacto del hijo con los parientes, los referentes afectivos, representarlos y administrar su patrimonio. Es decir, que hace una enunciación genérica, genérica respecto de todos los derechos y obligaciones que tienen los progenitores o quienes ejercen el cuidado personal de un niño. Y acá hay que prestar atención porque si bien lo hace de manera genérica, hay algo muy importante cuando dice que tienen la obligación de prestar asistencia y orientación al hijo, al hija, a la hija, para que estos puedan ejercer plenamente sus derechos. Y esto no solamente está consagrado en este artículo que les mencioné, sino que viene ya lógicamente tratado y normado, digamos, por textos de carácter internacional, es decir, la Convención de los Derechos del Niño, la Ley de Protección Integral de la Niñez, es decir, la Ley 26061, son todas normas jurídicas que ponen en énfasis la protección de la niñez y de las infancias. Y en todo caso, hace referencia a las obligaciones y los derechos que tienen los padres o quienes ejercen el cuidado de los niños. Hay una referencia muy importante también, muy específica, que antes no estaba contemplada en el Código Civil, que es la prohibición de malos tratos. Hace referencia a la, digamos, que los padres tienen prohibido aplicar castigos físicos o ejercer cualquier hecho que pueda menoscabar o pueda lesionar la salud física, psicológica de un niño. Y esto no solamente como una obligación instalada en el Código Civil, sino que también constituye, obviamente, una obligación penal. Pero no me voy a correr de esa cuestión porque lo que vamos a hacer énfasis es en relación a la obligación que tienen los padres en el ejercicio de la responsabilidad parental de prestarle orientación y asistencia a sus hijos para el ejercicio pleno de sus derechos. Bueno, ahí tenemos que los derechos de los niños son amplísimos. Es decir, tenemos que el niño tiene derecho a la salud, tiene derecho a una vida digna, tiene derecho a la no discriminación, tiene derecho a jugar, tiene derecho a la identidad, a poder alcanzar a un nivel máximo y posible de salud, a la libertad de expresión, a la información, a la libertad de conciencia, de pensamiento, de religión. Tiene derecho al derecho a ser escuchado, a un desarrollo saludable. Entre otros, el derecho que también tienen es el derecho a la educación, que es un derecho sumamente importante, es un derecho humano, es un derecho fundamental para el niño, niña y adolescente, y que está consagrado en el artículo 15 de la ley 26061, que prevé, digamos, qué significa el derecho a la educación, da algunos lineamientos respecto a que el acceso, que tiene que haber un derecho al acceso y la permanencia al establecimiento educativo. En el caso de, dice el artículo 15, de carecer de documentación que acredite su identidad, esto no va a ser de ninguna manera un impedimento para que el niño, niña o adolescente pueda acceder a la educación. También hace referencia a que los órganos del Estado, la familia y la sociedad deben asegurarle a los niños, niña y adolescente este derecho para su pleno desarrollo de la personalidad en la máxima satisfacción de las, digamos, de potencialidades, y así le permita a este niño, niña y adolescente de gozar de una vida plena. Es decir, que este derecho a la educación que está consagrado, que está contemplado a nivel nacional, también en todos los textos jurídicos, también viene protegido en la Convención de los Derechos del Niño. Este derecho a la educación no solamente implica una mera escolarización oficial, digamos, para adquirir contenidos específicos, sino que la educación permite el desarrollo holístico de la personalidad del niño, le da herramientas para superar limitaciones, para reducir las desigualdades, supone oportunidades para el espacimiento, el juego, la socialización de los niños, la educación procura un entorno protector y de cuidado, promueve el respeto, la participación, en definitiva lo prepara a la vida adulta, de acuerdo, obviamente, a un marco ético y de valores democráticos. Es decir, es tan importante el derecho a la educación que los progenitores o quienes ejercen el cuidado de un niño o niña adolescente debe, debe siempre priorizar, digamos, la posibilidad y la continuidad de la educación. En este caso, en estos tiempos que, digamos, que vivimos hoy actualmente, un momento a veces de crisis, como lo que estamos atravesando, hay temores, hay incertidumbres, hay escasez de recursos de toda índole, lo cual ponen en riesgo la realización de los derechos del niño, ponen en riesgo que el niño o la permanencia en el establecimiento educativo, y no solamente a partir de, digamos, se va a ver vulnerado el derecho a la educación, porque un niño que no pueda, o continuar, o que no pueda acceder a la educación, está limitado para el ejercicio de otros derechos. Entonces, este proceso que suele darse de alejamiento paulatino del niño al aula, hace que debamos prestar atención rápidamente, cuáles son los factores que están influyendo para que eso suceda, y que derive inevitablemente en el abandono, y que el chico quede fuera del sistema. Cuando un chico queda fuera del sistema educativo, prácticamente después queda fuera de todo el sistema, porque a partir de ahí empiezan a surgir conductas a veces inapropiadas, chicos o chicas que empiezan a trabajar tempranamente, chicas o chicas siendo progenitores adolescentes a muy corta edad, otros chicos o chicas que tienen problemas incluso con la ley penal, si se ven envueltos en actividad delictiva de manera prematura, chicos o chicas que tienen la posibilidad, digamos, la probabilidad que también tomen contacto con sustancias, es decir, que es muy preocupante cuando se produce la deserción escolar. Es un fenómeno que afecta ampliamente a ese sujeto que es el que después se va a desenvolver como adulto en la vida de la sociedad. Entonces, todos estos valores que no puede aprender en la familia y que no puede reafirmar en la escuela, lo va a condicionar en su desarrollo como sujeto en la sociedad. Entonces, lo que siempre, o lo que he planteado en las charlas anteriores, es ver que a veces con una acción o informando ciertas situaciones irregulares o que creemos que vulneran el derecho a este niño por parte del ejercicio de la responsabilidad parental de los progenitores o de quienes ejercen el cuidado, o por otros factores que no tienen que ver a veces con la responsabilidad, digamos, a los fines de no puntualizar que siempre es la culpa o hay una responsabilidad del papá o de la mamá, sino que también puede ocurrir que influyan en otros factores. Entonces, cuando vemos eso, cuando vemos que hay factores que influyen o que propicien que un joven deje la escuela, hay que advertirlo para poder rápidamente iniciar un abordaje más completo que el que pueda realizar el establecimiento, porque por ahí los docentes o los directivos tienen un, digamos, un protocolo de actuación que está limitado, obviamente, a las funciones que cumple, que si bien están obligados, es decir, seguramente todos los docentes y los directivos así lo conocen, la obligación que poseen al momento de ejercer sus funciones y que tienen el deber de informar cuando en ese ejercicio de esas funciones tomaron conocimiento de algún hecho que vulnere o que constituya un delito, o que lesione a un niño o niña o adolescente, tienen que informarlo, tienen que denunciarlo, para que la justicia tome conocimiento y actúe en consecuencia. Pero yo creo que, si bien, como les decía, tienen un protocolo que van a seguir al momento de observar la deficiencia en las tareas o en el rendimiento académico o en las faltas o incomparecencias, digamos, de los chicos a la escuela, seguramente actúan llamando a la mamá, llamando al papá o a quien esté a cargo de ese niño o ese joven, para, bueno, ver qué pasa, facilitarle herramientas. Pero todos, en alguna medida, como les decía, tenemos recursos limitados. Lo bueno es que pudiendo conversar, pudiendo tener estos espacios, podemos conocer o podemos ampliar nuestros recursos tendiendo redes, así lo llamo yo, tendiendo redes, y saber cómo actuar o, bueno, solicitar el auxilio de otro órgano del Estado para poder solucionar este problema que estoy teniendo o que estoy observando. Entonces, es muy importante que cuando se produzca una situación de desacción escolar o una situación de vulnerabilidad de un niño, niño o adolescente, que tenga que ver, digamos, con esta imposibilidad de este chico o esta chica descansar sus derechos, hay que informarlo. ¿Y a dónde podemos informarlo? Bueno, tenemos la posibilidad de informarlo a través de, hoy las tecnologías nos acercan un montón, es decir, podemos comunicarlo a través de un correo electrónico institucional a una Defensoría de Niñez y Adolescencia, a un juzgado de familia. Si es un delito, hacer la denuncia a través de la página del Poder Judicial que tiene un apartado específicamente para hacer denuncias cuando hay delito en contra de un niño, niña o adolescente, o una situación de maltrato. Entonces, tenemos todos esos caminos para informar. ¿Para qué informamos? Para que los que estamos de este lado, es decir, de la justicia, tomemos conocimiento de esta realidad y, en primer término, podamos intimar a quien tiene la obligación de cumplir con la obligación, digamos, de que ese chico o esa chica accede a la educación porque es un derecho. Si hay un derecho, hay alguien que lo tiene que cumplir. Y en ese caso, está puesta la responsabilidad, como dije, en quien ejerce su cuidado, pudiendo ser progenitores o un guardador o un tutor, intimarlo. Pero también, pero también, hacer un abordaje, nos permite hacer un abordaje social. ¿Qué significa? Que, bueno, que para que una persona, es decir, licenciada en trabajo social, del cuerpo profesional de forense, vaya al domicilio, indague con la familia. ¿Qué es lo que pasa? Que ese chico no está haciendo la escuela. Y pueden surgir muchas cosas. Pueden surgir que hay factores económicos que condicionan a la familia. Puede surgir situaciones de delitos o situaciones de abandono, de maltrato. Puede haber situaciones de violencia intrafamiliar. Puede haber situaciones de algún miembro de la familia que esté atravesando alguna enfermedad o tenga algún problema de índole psiquiátrico. Bueno, que puede ser, o que este chico esté teniendo problemas psicológicos o esté inmerso en situaciones de consumo. Bueno, son múltiples las cosas que pueden ocurrir. O incluso no tiene que ver con lo que digo, sino que puede decir, no, mi hijo no quiere ir más porque está desalentado, no le importa, está desinteresado. Bueno, ¿cómo buscamos que ese chico vuelva a la escuela? Entonces, a través de ese abordaje, se puede identificar cuáles son las problemáticas que está teniendo y a partir de ahí se puede sugerir, digamos, la intervención, ya sea de un psicólogo, de la salita del barrio, de un programa de desarrollo que pueda colaborar con las necesidades económicas de la familia. Bueno, ver, identificar. Si, no obstante, la conducta de la familia no se ve modificada, es decir, se lo intimó, se le, se vio cuál era el problema y se trató de, bueno, de buscar la solución a ese problema y, no obstante, esta situación no se ve modificada, bueno, habrá que revisar qué conductas está teniendo esa familia y cómo puede y cuáles otras son o qué otras medidas podemos decir pueden resultar favorables para propiciar que el niño tenga derecho a que vuelva a la escuela. En mi caso, particularmente, en mi experiencia, cuando he tenido estas situaciones y cuando la mamá o el papá no es que no quieran mandar a la escuela, sino que, bueno, hay cosas o limitaciones de recursos personales muy importantes que hacen que este papá o esta mamá no está pudiendo. Yo he sugerido, bueno, ampliemos la red de contención. A ver, ¿hay algún tío, alguna familia, alguien que pueda en este punto ayudar a este chico, a esta chica, en lo que concierne a la escuela? Porque a lo mejor no es que le vamos a sustraer del cuidado a la madre o al padre por esta situación, sino que podemos decir, vamos a establecer como red de contención a alguien más que pueda ayudar a estos chicos o a este chico o a esta chica a que vaya a la escuela. Puedes fracasar, también puedes fracasar. Es decir, las medidas no son, en todos los casos, efectivas de la misma manera. Y no todos los casos que se plantean son iguales. Es decir, no es que hay una única solución o una medida coercitiva ante el incumplimiento de esta obligación. Al ser una obligación civil, tiene otra naturaleza de sanción, digamos, que no la misma que la que prevé, por ejemplo, otra ley más dura, como la ley penal. Pero si el juez está ordenándole a la familia, en este caso a una mamá o a un papá, y le está mediante una orden judicial, el incumplimiento de una orden judicial deriva en el incumplimiento de esta orden, deriva a un delito. Es decir, porque es un delito no cumplir con la orden de un juez. Es decir, que la consecuencia puede ser más gravosa. Pero la intención no es castigar al padre o a la madre, sino que el fin o la finalidad que hay que buscar es que el niño, la niña, el adolescente, la joven o la chica, como me gusta llamarlos, tenga, digamos, la posibilidad de volver a la escuela, que lo haga también desde la convicción, ¿sí? Porque hay muchos chicos que a veces van a la escuela, pero van por una cuestión de una mera obligación, porque así le dicen que tienen que hacer, pero no lo hacen desde la convicción que es el lugar donde va a encontrar su máximo desarrollo y la elaboración de las posibilidades, digamos, para poder integrarse después activamente en una sociedad. Entonces, también hay que ver por qué ocurre esta falta de compromiso de los chicos, si es algo que lo vienen arrastrando de la familia, si ha habido alguna desmotivación personal académica anterior en el aula. O sea, buscar la forma de que este chico pueda encauzarse y que pueda desarrollarse y poder aprovechar al máximo de las posibilidades, digamos, lo que el sistema educativo les propone. Entonces, no hay un tiempo oportuno para decir, bueno, han pasado tanto tiempo para yo informarlo. Eso va a depender de, digamos, la historia familiar del alumno y va a depender de la mirada del docente, pero yo creo que siempre, y esto es muy importante, informarlo, o al menos consultar, es decir, tengo este problema, este chico no me está respondiendo de esta forma, he intentado hablar con los padres y no responden, o responden que no pueden porque realmente la situación económica los agobia y no tienen la posibilidad. En estos tiempos de la pandemia hay padres que están muy asustados también por el tema de que los chicos vayan de manera presencial a la escuela y optan por la virtualidad y que a veces es menos o más difícil de controlar o de fiscalizar o de ver si ese chico realmente está haciendo las tareas o no lo está haciendo. Es decir, hay, en estos tiempos hay que tener mucha creatividad y hay que estar, por eso, unidos de manera conjunta todos los órganos del Estado para poder propiciar la máxima satisfacción de los derechos de los chicos y prestar mucha atención para poder, digamos, lograr que estos accedan al derecho a la educación. Entonces, ante cualquier situación que ustedes vean que hay una vulneración de derechos, seguramente hay una historia atrás, entonces es importante no solamente conocer la historia, sino también consultarnos a, en este caso, a las defensorías o al juzgado de niñez para poder indagar un poquito más y ver qué es lo que está pasando. Capaz que con un poquito se puede hacer mucho, ¿sí? Capaz que con una intervención pequeña podemos lograr cambios significativos en la vida de algunos niños y de algunas niñas. Así que, bueno, si me quieren hacer alguna consulta, los escucho. Pueden abrir sus micrófonos para hacer una consulta. ¿Hay alguien que quiera hacer una consulta o lo pueden... La puede hacer también a través del chat. A ver. Graciela del cambio en Gatica dice que va a hacer una consulta por... por... del chat. Bueno. Yalina, vos querés aprovechar estos minutos. Acá dice, en mi escuela hay tres alumnas que no tienen DNI. Ajá. Alguno... bien. En el caso de los DNI, a ver, hay una... hay... Hay algo que se puede iniciar a través de solamente un proceso judicial o en otros casos, digamos, sería administrativo, ¿sí? En todo caso, yo, si la pregunta es puntualmente porque no tienen el DNI, no lo tuvieron desde que nacieron o por alguna otra razón, digamos. Porque si nunca fueron inscritos en el registro civil, hay que ver si son nacidas en la ciudad, en la provincia, e iniciaron un expediente por inscripción tardía de nacimiento. En ese caso, si la alumna ya tiene 13 años en adelante, lo puede iniciar conjuntamente con el Ministerio Público de la Niñez, es decir, con las defensoras, en representación de esa joven o ese joven que no tiene el documento. Y en caso de que sean más chiquitos, tendría que ir el progenitor, bueno, y se le dan los requisitos para ver cómo se inscribe tardíamente ese nacimiento cuando sale el dictamen del registro civil previo al dictamen del Ministerio Público, se ordena la inscripción y está habilitado para hacer el documento. Si tiene alguna, si es de Villa Mercedes, puede ir a la Defensoría número 1, del 1 al 15, y si es, digamos, del 16 al 31, a la Defensoría número 2, de la cual yo soy titular. O puede consultar por correo electrónico y nosotros le vamos a indicar cuáles son los requisitos para poder realizar el expediente. Claro, se ve que no tienen actas de nacimiento, ingresaron por orden de una jueza, y ahora la supervisora inició el expediente, ¿no? Ajá. De la ciudad de San Luis. Ah, de San Luis. Claro, sí, en realidad, si no tienen acta de nacimiento es porque nunca fueron inscriptas. O sea, un trámite, cuando no, digamos, nunca fue inscripto, es decir, un niño o una joven o cualquier persona que no fue inscripta, tiene que iniciar necesariamente a través de la justicia un trámite que se llama inscripción tardía de nacimiento, y se requiere, en todo caso, el certificado solamente, el certificado de nacido vivo, y una inscripción negativa del registro civil que diga que no está inscripta. De esa manera se da inicio a un trámite judicial para obtener, digamos, en primer lugar la inscripción tardía de nacimiento, y luego, digamos, el DNI. Ese sería, el DNI sería el otro trámite, primero inscribirlo. No, no, la escuela no inicia el trámite, lo puede informar. O sea, la escuela no tiene que iniciar el trámite de inscripción tardía de nacimiento porque no es quien ejerce la representación del menor. En todo caso, lo que la escuela puede hacer es advertir esta irregularidad de que este chico no está teniendo DNI, entonces, bueno, se comunica al juzgado y el juzgado a través del ministerio, o sea, primero puede instar a que lo hagan los propios progenitores, pero si hay una reticencia o no hay un ejercicio de, digamos, por parte de los progenitores para realizar este trámite, el Ministerio Público de la Niñez, que sería la Defensoría de Niñas, a través del artículo 103, hace referencia a que somos, tomamos intervención por todo niño, niña o adolescente en cualquier causa, civil, administrativa, penal, de toda índole, en caso, hacemos la representación necesaria, cuando no accionan los padres o accesorio conjunta con los padres. Entonces, lo que la escuela puede hacer, si ve que la niña no tiene el documento, informarlo, pero no es que la escuela inicie el trámite del DNI. Dice que el trámite está hecho, pero las niñas asisten, no hay solución. Y habría que ver cuál es el trámite, en realidad yo no pertenezco a la primera circunscripción, digamos, si fuera la primera circunscripción, habría que consultar, pero ahí en la página del Poder Judicial está la licenciada Gabriela Campana, que es la directora de prensa del Poder Judicial, ella me dice que les diga cuáles son las páginas. Bueno, en la página del Poder Judicial, que es justiciasanluis.com.ar, allí está el directorio de todos los correos electrónicos, ahí donde está mostrando Ángela, para poder saber cuáles son los correos institucionales de cada jurisdicción. Es decir, ahí podría consultar con alguna defensoría de niñez, darle el número de trámite o darle el nombre y documento de las niñas, y con eso nosotros ya tenemos, con el DNI ya podemos acceder al sistema y ver en qué estado está el trámite, y ahí puede consultarle a la defensoría o al juzgado mismo. Claro, ahí es donde está mostrando la página, está dividida por circunscripción, la primera, la segunda y la tercera. Graciela, si usted tiene el número de expediente, ahí donde está mostrando la primera circunscripción, la primera circunscripción está en las defensorías de menores. Entonces, es DEF 1 SL, que es San Luis, o DEF 2 SL, que es también de San Luis. Nosotros somos de, yo particularmente soy la segunda circunscripción, pero está ahí también el teléfono en el directorio, y usted con el dato del expediente o el DNI de la menor, puede consultarle a cualquiera de las defensoras. Perfecto, gracias. Ahí veo que así le contesto que va a ingresar a la página. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? ¿Pueden abrir sus micrófonos? ¿Pueden abrir sus micrófonos? Bueno, doctora, se ve que es todo muy claro. Creo que todos están contentos con estas charlas que hemos tenido y que hemos podido desarrollar en estos días. Agradecemos mucho su participación. ¿Graciela Alcaraz quiere decir algo? Sí, buenas tardes. Mi consulta es más privada, más, porque la situación que tenemos de una familia es el abandono de los chicos, el desorden. Por ejemplo, vamos, los visitamos, les llevamos las actividades hasta la casa, y los chicos andan descalzos. Llamamos a la mamá. Hemos hecho notas y hemos pedido, por ejemplo, la asistencia de setup en el caso de uno de los nenes. Insistimos en que vengan a la escuela, no los envían, no sabemos qué medidas tomar para poder reinsertarlos, para que ellos tomen con mayor responsabilidad el tema del estudio. Y no es un problema económico, es un problema de dejadez, de indiferencia. Hemos hablado muchas veces, cuando digo hemos, también lo hacía la maestra de grado el año pasado. Esta es una escuela de terceros que ahora está en la mayoría de los docentes con licencia, por diferentes motivos. La única que está a cargo de la institución soy yo, estoy con los chiquitos de primaria, por eso disculpen que están hablando, van y vienen, porque no los puedo dejar solos. Y, bueno, yo quisiera saber cuál es el rol nuestro, qué podemos hacer acá, de qué otra manera podemos intervenir para que esta familia, este... ¿Ustedes lo han informado al Poder Judicial? No, no, no. Bueno, yo creo que, o sea, si han ido, han ido con otra maestra, han tratado de, bueno, buscar alternativas desde la escuela para que, digamos, estos chicos estén cumpliendo con sus responsabilidades y con sus derechos, y no lo han logrado, quizás iniciando o informándolo al Poder Judicial para que se haga otro abordaje y se los intime a los papás, la situación se vea modificada. ¿Ustedes de qué escuela es? ¿De San Luis o de Villarreal? No, 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 no. Es de San Luis, pertenece a San Luis porque es Pozo del Tala, del Departamento del Grano, es una escuela rural. Bueno, yo lo que le sugiero, Graciela, es que usted haga un correo informando todo lo que nos está contando, específicamente, obviamente, como usted va a dar una información más privada, lo va a hacer a través del correo. A las defensorías, como ahí estaba en el directorio, se les mostraba cuál es el correo institucional, puede apuntar toda la documentación o todas las actuaciones que la escuela ha hecho para que la defensora o el juez sepa cómo o qué alternativas se han optado para que mejore la situación de la familia, y, bueno, que se vea a través de la justicia qué alternativas se le puede dar a la situación, porque si no han podido los chicos cumplir, porque los padres, digamos, no están cumpliendo de manera acabada su responsabilidad, va a tener que ser un juez quien los intime, digamos, y, bueno, poder ajustar y poder ver esta situación antes de que los chicos dejen del todo el colegio. Bien, muy claro, doctora. Muchísimas gracias. No, gracias. Doctora, yo tengo una pregunta antes que finalicemos, porque este es el último encuentro también. Para saberlo yo también, que muchas veces asesoro a las instituciones educativas, los casos que tienen que ver más con la deserción escolar y que no configuran delito, que no se asocian a una violencia en particular, ¿es oportuno hacer el comunicado a la defensoría del menor o seguimos haciéndolo a los juzgados? Las dos vías son las correctas. Las dos vías son las correctas. En el caso de que vaya a una defensoría de niñez, lo que nosotros hacemos es hacer el escrito, digamos, el mismo escrito que haría el docente comunicando la situación, lo comunica la defensora y pide las medidas ahí al juez. En el caso que se lo comunican al juez, el juez necesariamente le da intervención al Ministerio Público, es decir, a las defensoras, para que nosotras asumamos intervención por ese niño y digamos, si estamos conformes con las medidas, estamos de acuerdo con las medidas que tomó y si además pedimos otras medidas, ¿sí? De una o de otra manera, está bien, porque de una o otra manera siempre vamos a estar en el expediente, porque donde hay un niño, una niña, un adolescente, siempre tiene que haber una defensora en ese expediente. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Yo por si de pronto a veces las escuelas les queda como esta inquietud, hacia dónde tienen que dirigir su comunicado de situación. Si es una denuncia, si es un delito, hay que hacer una denuncia. Sí, 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 sí. Y eso sí, súper claro. Pasa que como justamente vos decías, esta cuestión más civil y que a veces que son otras las medidas que se toman, está bueno tenerlo bien claro para poder asesorar a las instituciones. Igual, también decirle a las escuelas presentes que informen también el ministerio para que nosotros podamos asesorar desde acá y cumplir con todos los pasos y los procedimientos que tenemos que hacer desde el ministerio antes de llegar a la justicia. Obviamente, hay situaciones que ameritan las dos cosas como es una denuncia. Pero hay otras que previamente por ahí está bueno trabajarlo acá en el ministerio para luego empezar a trabajarlo con el juzgado. Así que bueno, eso para las escuelas que estén presentes está bueno. Exacto. Por eso les decía que seguramente hay un protocolo o unos pasos a seguir previos a esto. Incluso en la primera charla que dimos me acordé de unas buenas prácticas que se había elaborado con el ministerio de educación allá por el año 2013-14 cuando yo estaba en el centro de asistencia a la víctima del delito participé también en la creación de esas buenas prácticas que era únicamente para el caso de violencias o abusos sexuales o utilización o uso de armas en el establecimiento educativo. Esa está en buenas prácticas digamos cómo agotar la vía dentro de la institución y después cómo hacer la presentación judicial. Claro, nosotros tenemos un protocolo nuevo que es el que reemplaza la guía de las buenas prácticas que se aprobó por decreto el año pasado es el protocolo para abordaje de situaciones conflictivas donde ahí se detalla para cada situación las más generales situaciones de violencia escolar cómo se debe intervenir y cuáles son los pasos con todos los datos bueno un poco lo del directorio que nos compartió el Poder Judicial para que las escuelas puedan hacer sus denuncias ese es el protocolo vigente que la escuela tiene que cumplir para bueno ante la detección de este tipo de situaciones bien genial Daniel no sé si alguna otra escuela tiene alguna pregunta si no ya la liberamos a la doctora parece que no tenemos ninguna otra pregunta más ¿no? bueno perfecto entonces le agradecemos muchísimo doctora Janina también te agradezco mucho por hacernos partícipes al Poder Judicial y bueno también a todos los docentes por dejar este tiempo ¿no? para escuchar estas charlas que nos ayudan a poder trabajar en equipo muchas gracias y bueno nos vemos en la próxima entonces perfecto bueno muchas gracias Ángela muchas gracias a Nina y gracias a los docentes bueno ha sido para mí siempre es muy fructífero digamos compartir lo que uno hace y compartir lo que hace nosotros siempre pensando digamos la premisa como siempre le digo es buscar las mejores soluciones y alternativas para que los niños y los adolescentes puedan ejercer sus derechos y hay que hay que animarse a romper también con algunas cuestiones que son burocráticas y a veces con un llamado por teléfono un mensajito algo que nos acerque y humanice más la justicia humanice más las instituciones de esa manera podemos encontrar soluciones mejores y más rápidas así que yo les agradezco y espero que les haya sido algo de manera útil lo que he podido brindar gracias 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 doctora hasta luego hasta luego